qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro probando blaston que bueno ya me lo habían mandado hace hace tiempo pero hoy voy a jugar voy a probarlo por primera vez con mi queridísimo amigo Josek Zaragoza que bueno quien fue el autor de que tuviéramos la Oculus Quest 2 acá en el canal y acá comenzando el juego vamos a ver acá me dice que extienda la mano y agarre el arma presiona el bombillo ok ok suelto esto ok vamos a ver no atacará varias armas aparecen a tu alrededor úsalas para ganar ok un tutorial rápido como todo juego así que vamos a ver ok con qué recargo ah bueno tengo que ir cogiendo varias armas ok vamos a ver ya va qué es esto ok ya ya voy Josek ok esto no me va a dar para cogerlo 5 5 3 3 9 4 ok ya vi el código a ver yo tengo que centrar otra vez la imagen acá no a ver ya va aquí yo no se acuerda que yo no había probado el juego y tengo que pasar el tutorial ok ok pero creo que el espacio no me va a dar vamos a ver 3 2 1 blast off ok ahora sí estoy con Josek Josek tenía que esperar que yo cumpliera el tutorial vale ok que es esto es un escudo o que vamos 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 ah ok oh hay público 4 Raj to o o o o o o ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ay! ¡Me está ganando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ok! ¡Me cansé! ¡Ay! ¡No! ¡Wow! ¡Le gané! ¡Estoy cansado! ¡Pero qué bueno es este juego! ¡Wow! ¡Mi primera experiencia en Blaston con Josec! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Que estoy cansado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, ¿qué hago ahora? ¡Ok! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya vi! ¡Revancha! ¡Ay! 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 ¡Teddy! ¡Ay! ¡Me cansó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¿Con qué pegar las armas vale? ¡Ay! 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 ¡Wow! ¡Le gané! ¡A ver si puedo una tercera! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Ay! Este es el escudo, no me acordaba ¡No! ¡Se me olvida tirarle las armas! ¡Ay! ¡No! ¡Me ganó! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Wow! Comencé ganando, pero que va ¡Ay! ¡Increíble! ¡Ay! 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 El juego cansa El juego cansa Es una manera muy buena De hacer ejercicio ¡Qué perro! ¡Wow! Está genial este juego Blaston ¡Ah! ¿Se puede? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No! No quiero pegarlo ¡Ah! Sí, perfecto En la descripción En la descripción van a encontrar Como siempre El enlace oficial de compra Este juego creo que tiene un costo De 20 dólares Si mal no recuerdo De todas maneras En la descripción van a encontrar La información detallada y oficial Yo apuesto a que Josek También está cansado Y por eso no le ha dado La revancha ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Claro! ¡3, 2, 1! Blaston Tengo que acordarme De tirarle las armas ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué perro! ¡Ay! ¡Le estoy ganando! ¡Vamos! ¡Le gané! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Tres, dos, uno! ¡Blazón! ¡Ay, este es el escudo! ¡Me ganó! ¡Wow! ¡Me ganó! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy súper cansado! ¡Oh! ¡Sí! Los honores para ti, yo sé que... Bueno amigos, yo por ahora me despido. Estoy algo cansado, me voy a tomar una ducha. Recuerden suscribirse si aún no lo están. Apoyar, comentar. Esto es Blaston, un juego bastante recomendado. Y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!